¿Será que es demasiado pronto para que digan que el show debe continuar? Parece que Televisa quiere aprovechar al máximo el hecho de que Octavio Ocaña partió de este mundo y todo el tiempo se está hablando de su caso. Ahora, varios medios de comunicación afirman que la empresa de San Ángel está tras Nerea Godínez para incluirla en sus filas de actrices y actores. Tal vez el nombre de Nerea no es muy conocido, pero en los últimos días en redes sociales se ha hablado demasiado de ella. Hasta el momento de que partió de este mundo, Nerea era la novia y prometida de Octavio. Desde que ambos dieron a conocer que estaban comprometidos, muchísima polémica se generó en redes sociales. Nerea fue señalada como una total oportunista. Muchos dudaban que una mujer con sus cualidades se iba a fijar, nada más porque sí, en Octavio Ocaña, que no tenía nada que ver con su interés y que en verdad ellos estaban enamorados. Durante varios días continuaron los señalamientos en contra de Nerea. Incluso Octavio tuvo que salir a apoyarla, diciéndole a las personas que ya basta. Incluso utilizó una que otra mala palabra para que todo se calmara. Ahora, tras la partida del actor, ella fue muy señalada por no llorar y además presentarse al entierro con pantalones cortos o shorts. Nerea en los últimos días incrementó su número de seguidores en redes sociales, pues quienes no la conocían se impresionaron muchísimo con su enorme belleza. A pesar de que Nerea se mantenía alejada del mundo del espectáculo y principalmente los reflectores, ella le ayudaba a su suegro con los negocios en el Estado de México. Además, administraba el tiempo, los eventos y producciones de Octavio. Pero ahora, con el triste giro que dio la vida, Nerea ha visitado muchos canales de televisión, ha dado demasiadas entrevistas, lo cual llamó la atención de algunos productores, principalmente la atención del productor de la serie Vecinos. Elías Solorio es el productor de la temporada 12 y 13, de la serie que vio nacer a Octavio Ocaña con su personaje de Benito Rivers. Él consideró que meter a Nerea a la serie era muy buena idea para atraer a nuevos televidentes, pues sus redes sociales están subiendo como espuma. Y aunque la producción de Vecinos ya la conocía perfectamente por ser la novia de Octavio, ahora vieron que ella retrata muy bien a cuadro. En los últimos días, Nerea también se volvió tendencia en redes sociales, pues un supuesto vidente la señaló como la responsable de que Octavio partiera de este mundo, pues se aseguró que Nerea tenía malos amigos, los cuales no eran de fiar. Por alguna cosa u otra, ellos terminaron con la vida de Benito, pero Nerea aseguró que nada de esto era cierto. Algunas personas aseguran que fue Televisa la que le aconsejó que mejor se alejara de redes sociales. Ella lo dio a conocer a través de un video, pero con esta despedida generó aún más polémica. En ese video, Nerea aparecía sin ropa, estaba acostada en la cama, solamente la tapaba a una cobija. Ella no parecía que se acababa de salir de bañar, porque traía el cabello seco, por lo que muchos internautas empezaron a cuestionarle. ¿Por qué se grabó de esa manera tan inapropiada? Si está hablando de un tema sumamente delicado, como la pérdida de su prometido, ¿por qué mínimo no se puso una blusa? Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.